Hola, ¿cómo están? ¡Feliz día! Disculpen esta cara, nos acabamos de levantar. Son las 5.50 de la mañana. Mi despertador sonó a las 5.30. Voy a empezar a hacer lunch para los niños. Para Wayne y Emily también les gusta llevar a hacer un sandwich todos los días. Así que mientras ellas cerrarla, yo le hago su lunch. Y hoy es el día. ¿Qué hoy es el día? ¿Qué día es hoy? Hoy es el día miércoles. Hoy es el día miércoles, chicas. Ojalá estén todos muy bien por allá. Hoy me tocó descansar. Ayer me fui a trabajar y sí me dio una friega bastante buena. Porque la señora del viernes, que es la que siempre voy del viernes, nada más que cambié mi día. Tuvo visita y ocuparon los dos cuartos de arriba. Y bueno, ya se imaginarán. Había bastante trabajo ayer. Y llegué bien cansada. Este día, ya les había dicho ayer, creo que quiero traer cajas y empezar a desempacar. Voy a traerme las que no pesan tanto. Ay, también tengo algunas cosas que comprar en la tienda. Quiero ir a comprar cortina para el baño de Emily. Porque Emily se está bañando en mi baño porque no tiene cortina. Tengo que ir a comprar eso. Tengo que ir a comprar el palito que va en la cortina. Tengo que ir a comprar botes de basura para los baños. Tampoco tengo. Tengo que comprar muchas cosas para la casa, chicas. Tengo una lista ahí, de aquel lado. Tengo un cuadernito acá de este lado y lo voy a dejar aquí para hacer mis listas. Esto es lo que tengo que comprar. Y ya estoy haciendo mi lista. De este lado estoy poniendo los de comida. Y de este lado estoy poniendo lista para la casa. Y en verdad que sí tengo bastantes cosas. Y aquí puse este cuadernito. Tengo unos cuadernos. Tengo este planner que está abajo. Unos planners, un journal. Y tengo este como lista también. Así que aquí hago mis notas, lo que voy a comprar. Esto lo corto y me lo llevo. Pero bueno, los paso a saludar. Ojalá tengan un hermoso y bendecido día para todos ustedes. Me voy a hacer un cafecito de este lado para poderme despertar. Y pues vamos a empezar un video al día de hoy. A ver qué sale. Ya saben que yo por aquí hago mis videos espontáneamente. Lo que salga, lo que caiga durante el día. Y ojalá les guste, como siempre. Miren chicas, no compren este café. Bueno, a mí no me gustó para nada. Es de Starbucks y se llama, el sabor más que nada no me gustó. Se llama Creme Brulee. Creme Brulee. Es este. Está súper dulce, en verdad que no me lo puedo ni tomar. Como que el sabor empalaga muchísimo. Así que se me hace que lo voy a dejar aparte. Ya no me lo voy a tomar. Y pues me voy a tomar mejor el café regular, que es el que siempre compro. Es el de esta marca. Y no está en la marca de Starbucks tampoco. ¿Dónde está la cajita? No la tengo aquí. Pero ese es el café que siempre tomamos nosotros. Y ese es el de Forgers. Y compramos el Classic Roast. Está uno que está bien negro y ese está muy fuerte. También no me gusta mucho. Pero este de Starbucks no me gustó, chicas. Qué hermosa mi niña. No lo puedo creer. Ay, Dios mío. Puros niños grandes. Aquí ya veo muchachos con barba. Niños, bueno, son niños. Muchachos o como ustedes le quieran llamar. Para mí son niños todavía. Bueno, muchachos porque ya tienen barba. Ya están grandes. Bien grandes que se ven todos. Y todas las muchachas también. Ay, no lo puedo creer todavía. ¿Y mi Winnie? ¿Y mi Winnie? ¿Y mi Winnie está un niño? Todavía es un niño bonito. ¿Verdad que sí, mi amor? Mi niño todavía no tiene barba. Aquí ahora vas a tener barba, papá. Buenos días. Ya les di los buenos días en la mañana, creo. Creo que sí. Sí les dije buenos días. Sí les dije buenos días. Ay, chicas. Estuve acostada en mi cama porque estoy editando videos. Y siento que me toma muchísimo tiempo editar. Saben que se los estoy mandando sin intro. Y se los estoy mandando sin final. Porque me toma mucho tiempo ponerle el intro. Y me toma mucho tiempo ponerle el final. Y yo lo que quiero ya es mandárselos. Y así para hacerlo más pronto. Y para que ustedes tengan los videos ya en sus pantallitas. Así que estuve acostada como una... Bueno, tardé hablando con mamá Rosa mucho rato. Como una hora. Y luego con la Mari. Y luego estaba ahí... Supuestamente yo terminé un video editando. Y ya se me hizo bien tarde. Y luego el día no dura. Así que voy a comer algo porque no he comido. ¿Saben qué? Se me antojó unas papas con huevo. Así que voy a sacarme una papa de este lado. Que la lavé el otro día. Supuestamente la iba... Oh, ¿no saben qué? Se me hace que voy a comer esta carnita que tengo aquí. La voy a calentar. Y me voy a hacer como unos tipos taquitos. No va a ser como tipo desayuno. Porque no le voy a poner huevos. Pero sí me puedo calentar esta poquita carne. Miren, aquí la tengo. Está rica. Mr. Gringo se comió su burrito ayer. Que vino del trabajo. Miren, chicas. Aquí está mi carnita molida. Tengo una cuchara. No tengo cucharas tampoco. Creo que tengo una acá limpia. Estoy escasa de todo ahorita. Aquí tengo cucharas limpias. Están limpios esos trastes. Los puse la otra vez. Miren. Esta es la carnita. ¿Y si se calentó bien? Parece que sí. Está bien rica. Déjame verla probar si está caliente. Está bien buena. Tiene papas, jalapeños, cebolla y la carne molida. Y pues esto da mucho sabor a la papa. Así que lo que me voy a hacer es unos tacos. Ya está caliente. Voy a sacar unas tortillas de harina. Tengo ganas de tortillas de harina. Estas de aquí. Para más fáciles. Es que me iba a pensar hacer un desayuno papas con huevo. Pero no. Ya quiero comer ya para salir de la casa. Y empezar a hacer mis cosas. Porque entre más tardo aquí en la casa. Menos dura el día. Con estas dos tortillas yo creo que va a estar más que suficiente. Me voy a tapar para que no se me metan las moscas. No se me metan las moscas. Chicas y mis chicos. Ya me quiero salir de la casa. Porque ya supuestamente yo ya me arreglé esta cara. Y entre más quiero salir, menos puedo salir. Ok. Llevo mi lista. Oh, ¿saben que hubiera puesto una lavadora para dejarla lavando? De verdad. Eso hubiera hecho. ¿Lo hago o no lo hago? Es que sí. Tengo que dejar una lavadora porque sí tengo ropa que lavar. No, mejor no. Ay, como quiera. Si tengo que lavar mañana lo hago. Voy a primero a recoger mi llave de la casa. Ya llegué aquí al lugar. El lugar donde compré mi casa y voy a agarrar mis chaves. Dejaré esto. Sí, ya no me voy a dejar esta bolsa. Como quiera nada más voy y vengo y ni siquiera voy a apagar mi carro. Aquí tengo mis chaves en mi bolsa. Nada más lo voy a cerrar con llave. Pero aquí tengo las chaves para que no se lo lleven. Para que no se me caliente el carro. Así lo voy a dejar corriendo por unos tres minutos. Eso fue menos de tres minutos. Ya las tenía ahí con ella. ¿Listas? ¿Cuántas vienen? Vamos a ver. Aquí están las... Oh my God, son bastantes. ¿Cuántas son? Wow, porque eso... Yo creo que es con la parte... No sé. Pero son seis llaves. Dios mío. ¿Saben que está una Ross aquí cerquita? Se me hace que voy a pasar a esa. O me voy a que está allá por la casa. ¿Qué hago? ¿Saben qué? Mejor me voy allá a la que está en la casa. Porque ahí está en... ¿Dónde está la Ross? Está Target. Y si necesito algo de Target, pues voy ahí. Y también pues está Walmart cerquita. Mejor voy. Voy para la casa. Allá como que tengo todas las tiendas juntas en un solo estacionamiento. Y es mucho más fácil para mí solamente estacionarme en un lado. Y de ahí irme caminando al otro lado de la tienda. Así que mejor vámonos para allá. ¡Yay! Ahí está la casa modelo que fui a ver. Cuando me enamoré de mi casita que tengo ahorita. Nada más que esa sí está amueblada. Y la mía no está amueblada. Adivinen a quién le toca baño a mi carro. Porque está súper sucio. Así que vamos a ver una limpiadita. Y voy a escoger... Miren, chicas. Ahí están todos los paquetes que venden. Estoy pensando, creo que agarrar eso. Voy a escoger el que dice... Creo que... Interior. Ese color rosita que está ahí... Este de ahí... De Works cuesta 28. Creo que voy a ganarle 24. Está súper empolvado mi carro. Muchos me preguntan que cómo sostengo mi cámara. Y es con este. Miren, se pega. Está pegado sobre mi carro. Y tiene como pegamento aquí de este lado arriba. Entonces... Entonces... Entonces aquí pongo mi cámara. Aquí. Sentadita. Y se pega muy bien. Me lo mandaron en mi P.O. Box. Hace ya ratito. Y me gustó bastante. Una chica hermosa. Me lo mandó. Que no recuerdo su nombre, chicas. Lo siento. Pero me funciona muy bien. Y me gustó bastante. No sé dónde lo pueden conseguir. En verdad. Yo pienso que en Amazon. No sé. Si lo encuentro. Lo voy a tratar de buscar. Y si encuentro información de esta cosa. Les dejo en la cajita de información el link. No sé. Pero bueno. Me gustó mucho. Y se pega ahí. Y no se mueve para ningún lado. Miren. Qué sencillo. Y ni se ve. O sea. Nada. Nada más lo pones así. Y ya. Lo tengo que lavar. Porque como que se le está quitando el pegamento. Porque ya está sucio. Lo voy a tener que lavar. Lo voy a guardar aquí. Si no me lo van a perder. Y por fin mi carro. Después de meses que no lo lavo. Ya se merece una buena talladita. Amor. Amor del bueno. Ya dejé mi carro. Uy. Qué bueno que ya va a estar limpio. Estoy aquí en la sala de espera. Y no hay nadie. Y puedes agarrar café. Allá de este lado. O refrescos. Un cafecito. Un refresco. Y todo aquí es gratis. Pero café. No tome café. Solamente que me agarre un café. No. Lo se me va a tirar en el carro. Así que todo esto es gratis. Está el baño. Y aquí está la sala de espera. Así que me voy a sentar aquí. Para ver cuando termine. Miren chicas. Ya llegué aquí. Al lugar donde están todas las cortinas. Y ya saben. Como siempre. No sé cuál escoger. Voy a escoger una de tela. Creo que esa me gustó más. Porque el camper. Esa está bonita. Miren. El camper tenía una cortina de tela. Y me gusta cómo. Cómo retenía el agua. Esta me gusta mucho. Miren. Porque nada más es blanca. Y tiene este decorado. Aquí abajito. Se ve bonita. O está esa gris. No quiero poner más gris. Porque la casa ya es como gris azul. Entonces como que se me va a perder mucho de ese color. Quiero poner ahora colores más claros. Esa está bien bonita. Pero como el baño va a ser de Wayne y de Emily. Necesito algo como para niño y niña. No nada más niña. Que tenga decorado de así unisex. Como niño y niña. Me gusta esta. ¿Qué piensas? Me la llevo. Cuesta 21. Pero se ve bien. Pero es de diferentes tamaños. No sé si está muy grande para la bañera. ¿Qué más hay? Es que ya de plástico no quiero. Porque esas de tela se pueden lavar fácilmente. Está bonita también. Pero es de fábrica. De fábrica. De tela. Esta también está bonita. Solo blanca. Miren estos tapetes para la cocina. Están bien bonitos. Yo ya había comprado este alguna vez. Pero ya sabes que se despintó. Así que voy a comprar otro nuevo. Y miren este también está bien bonito. Llevo este. Y este para la estufa. Y este para donde nos lavamos los trastes. Quería comprar de esos. Porque supuestamente esos son para sentir a gusto en los pies. Pero no. Mejor esos se ven más bonitos y más sencillos. Y los puedes aspirar. Es imposible no llenar el carrito, chicas. Es imposible. Llevo todo el carro listo. Llenito. Pero llevo cositas que ocupo demasiado en mi casita. Así que por eso traje lista. Cuando uno trae lista. Casi no se llena. Pero cuando no trae lista se llena doble. Sales hasta con dos carros. Como está pero de caliente. Acabo de llegar. Nada más que fui derechito para atrás. Darle de comer a los patitos. Porque estaban ahí atrás. Abajo del arbolito. Y no tenían agua limpia. Y ya se las cambié. Para que se bañen. Nada más que esa alberca ya tiene un hoyo. Y no les aguanta el agua ahí adentro. Necesito ir a comprar otra. Y sudé toda. Llegué a la casa. Voy a ordenar la comida. Porque pensaba ser de comer ya. Pero no voy a alcanzar. Así que nada más la voy a poner. La comida en el refri. Y tengo que ir por el way. Y yo no sé por qué la puse de este lado. Necesito ir allá. De que lado para alcanzarla mejor. Ay no pecado. Está sol pero súper caliente. Ok. La estoy empujando para allá. Porque tengo el refri de aquel lado. Para ordenar la comida. Ok. Les voy a enseñar lo que compré. Compré toallitos para la cocina. Porque no tengo. De seguro están empacadas. Y sí. De como quiera ya necesitaba comprar. Porque las toallas ya están viejitas. Compré estas. O toallas grandes para sacar los trastes. Me gustaron el color. Es el color que me gusta. Como color menta. Como color agua. Así que compré estos. Y esos son para limpiar la cocina. Y ustedes saben. Y también compré estas cosas. Para poner los platos. Porque. Este material. No sé qué es. Y tengo miedo de que se vaya a quemar. Con los platos calientes. Así que compré este. Este modelo. Y compré. De este lado. Otro modelito. También. Que me gustaba mucho. Compré la cortina de Emily. Ese se la voy a poner a rato. Nada más que no alcancé ir a comprar. Para colgarla. La garra blanca nada más. Como que el blanco hace más luz. Y le alco pre los ganchos. Que son este modelito. Son doraditos. Y la cortina blanca. Pues le va a quedar. Compré toallitas para lavar. Para cuando lave. Le pongo una tallita. Mmm. Y huele bien rico. Y este es el otro modelo. Que compré para sentar los platos. O vasos. Todas esas cosas. Que están calientes o frías. O que tienen agua. Este me gustó bastante también. Porque tiene como tipo brillitos. Se ve como brillosito. No sé. Compré uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Redonditos. Y están bien baratos. No están ni caras. Como a un dólar. Uno noventa. Algo así. Y lo demás. Ganchos. Mientras encuentro. Los que están ahí en el. En el garage. Compré estos. Miren por aquí. Compré. Ay. Ya se me quedó. Tres paquetes. Compré mientras. Pero para la ropa de Emily. Porque ya me cansé de verla en el piso. Compré este canastito. Para la ropa sucia. Que este lo voy a poner en el baño de los niños. Tengo un espacio abajo del baño. Algo como abierto. Y ahí va a caber este. Lo voy a abrir. Tío. Vea que es tan grande está. Vamos a ver que es tan grande está. Creo que va a salir igual como el que tengo ahí en mi baño. Miren. Ay Dios mío. Me asustó. Te los juro. Ay Dios mío. Grité. Está grande. Miren esto. Ay me asustó. Esta poza. Lo voy a poner acá. Para los niños. Miren. De este lado. Les voy a enseñar dónde está el hoyo. Hijo. Eso creo que va a estar bien grande. Oh no. Sí cabe bien. No. Sí se va. Está mal grande. Ay. Pero se. 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 Se dobla. Miren. A ver. No lo tomo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se queda despegado? Se dobla de este lado. Yo creo que porque ha estado doblado por mucho tiempo. Ok. Sí. Sí cabe. Miren. Ahí va a estar el canasto de los niños. Para su ropa sucia. Que la ching se dobla de aquí. Necesito asegurar lo que necesito hacer de este lado. ¿Por qué se dobla? Ok. Déjeme decir. Que la. Se dobla chicas. Ok. Ahí. Lo voy a dejar. No es que lo quería dejar para el lugar plano de este lado. Mira. Se dobla. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando contigo? Pórtate bien. Ok. Ahí lo voy a dejar así. Ven. Ahí lo voy a poner. Porque así se me hace más fácil que los niños nada más pongan la ropa sucia. Y es fácil de agarrarla. No sé qué más interesante compré. ¡Oh! Compré las burbujas de mi Winnie. Aquí están. Y me gusta este grande que es de la marca Écuate. Así se pronuncia creo. No sé. Y este está más barato que los otros y es mucho más burbujas para el baño. A él le gustan mucho las burbujas. Y. ¿Qué más? Pues ya lo demás es comida. Los ganchos los voy a abrir ya con Emily. Y esto, chicos. Esa es basura. Ok. Déjenme acomodar la comida. Chicas y chicos, también compré los tapetes para ponerlos ahí abajito. Uno abajo del sink donde le han lavado los trastes y compré. Y otro en la abajo de la estufa y otro en el refri. Y compré este modelo y está bien bonito. Y también compré este otro modelito que miren es una piña. Y está bien bonito. Me encantaron los diseños. Vayan a buscar las chicas. Están en Walmart. Chicas y chicos. ¿Saben qué? Voy a decir nada más chicos. Chicos quiere referirse a todos. Hombres y mujeres. Creo que es más fácil. Chicos. Chicos. Mis chicos bellos. ¡Y! Ya lo matríe. ¡Chin! No puede ser. Le jaleé a esta plastiquito que tiene aquí. Y le jaleé un pelito. No puede ser. Por andar de arrebatada. Miren lo que hice. ¡Ay no! Dios mío. Y ya no se puede regresar. ¿Saben qué? Lo voy a cortar. ¿O qué hago? Sí. Lo voy a tener que cortar. Porque si no se me va a deslachar todo. ¡Ay no Isabel! Lo acabo de comprar. Y ya lo fregué. Ya ven por hacer las cosas arrebatadas. ¿Saben qué? Lo voy a cortar. Y lo voy a quemar. De este lado. Para que se haga como el nudito. Que esto se va a venir. Si jalo otro y otro. Se va a venir todo. Solamente que. A ver. A ver si lo puedo arreglar. Yo creo que va a estar bien. A ver qué pasa. Mira. Me hice un agujero aquí. Pero bueno. Este otro. Que ya lo había comprado anteriormente. Y lo volví a comprar. Porque está bien bonito. Lo voy a poner. Miren cómo se ve. Puse ese ahí. El de los búhos. Va abajo del zinc. Puse este otro aquí. Que va abajo de la estufa. Y por último. Puse el del refri. El que es la piña. Y lo puse aquí. Que dice. Life is sweet. Semi monitos. Sí. Ok. Listo. Ya vine por Wayne a la escuela. Todavía no sale. Son las 3.13. Y sale a las 3.30. Pero miren lo que me estoy comiendo. Me estoy comiendo estos crunch. Crunch. De queso. Y estos son de H.E.V. Que los compré ahí. Están deliciosos. Chicas. Chicos. Chicos. Ya dije que iba a decir chicos. Son de H.E.V. Y están bien ricos. Y le puse salsa valentina. Así que se los recomiendo. Si tienen un H.E.V. Cerca de ustedes. Vayan y cómpranlos. Así es como se ve la envoltura. Están deliciosos. Me encantaron. Y se llaman crunch. Big time crunch. Mmm. Riquísimo. Tengo una gelatina. Que es de fresa. Dos gelatinas. Y traigo otros chips. Aquí con salsa. Y son de nacho cheese. Y también son de la tienda de H.E.V. Así que vayan y busquenlos chicas. Porque están bien sabrosos. Y es lo que me voy a comer de snack. Mientras espero por mi Winnie. Y por supuesto un agua. Para que se me baje. Chicas. Ya llegué a la casita. Y me voy a poner a hacer de comer el pollo. No es el pollo. Acá lo tengo. No lo he buscado. Tengo esta carne molida también. Pero no la voy a hacer. Apenas comimos carne. Y pura carne. Como que pues. Tampoco. Lo voy a poner en el congelador. Mañana a ver. Que se me ocurre hacer con ella. Pollo. Voy a hacerlo como tipo empanizado. Compré este pan de aquí. En Walmart. Miren. Y lo empanizo con este. Me gusta mucho. Y después lo frío. En aceite. Así que es lo que voy a hacer. Y le voy a poner un huevo. Para que se pegue más el pan. Es así como. Mamá Rosa nos enseñó. Déjenme empiezo. Porque quiero hacer de comer temprano. Porque luego tengo que llevar a Emily. A las 5 y media la tengo que llevar. Les digo. Pero se acaba de llegar. Y ya la voy a llevar. Y ya la voy a llevar. Y ya la voy a llevar. Ya la voy. mismo, otra vez a manejar ya voy a llevar a Emilia su práctica va a empezar a las 6, de 6 a 8 apuérate mi Winnie nada más que mi Winnie se está poniendo los guarachitos ándale papachito ¿ya los encontraste? ay no, Dios mío hoy, sin falta, voy a buscar mis ganchos en el amontonadero que tengo allá en el garage porque los necesito, y le voy a decir a Griego ojalá, no va a querer, porque está amontonado que me traiga mi tocador ya lo vi donde está me gustaría que me lo trajera para empezar ya saben, vámonos vámonos ahí va mi Emily mi chivo loco ahí va otro chivito es una amiguita de Emily chicas, yo estoy haciendo de comer y miren lo que me trajo mi gringo hermoso esto me encantó lo trajo de su trabajo de Home Depot y está bien bonita para el café para el agua para el vino para lo que tú quieras miren ay, qué bonito el color me encanta le atinó bien, bien bonita me gustó mucho thank you, papá thank you, thank you yo estoy haciendo de comer, chicas miren, aquí está el pollito huele bien rico este se me duró más rápido porque le puse el aceite cuando estaba muy caliente lo puse el pollo y por eso se me como que se me quiso tostar rápido pero esto se tiene que tostar a fuego lento porque el pan se quema más rápido y el pollo tarda un poquito en cocinarse en cocinarse pero no mucho porque lo hice delgadito por eso lo estuve aplastando con mi con mi mano para que no para que no tardara en cocinarse pero no, ya está bien ay, nada más que estas pinzas me quitan el pan miren miren que rico y huele riquísimo nada más le puse huevo le puse ajo sal un poquito de condimentos le puedes poner lo que tú quieras de condimentos lo que tú quieras y sabe riquísimo chicas les quiero contar que estas luces están bien raras cuando está de día el pleno sol a mitad del cielo o está pero arriba se ven súper súper amarillas y no me gusta cómo se ven estoy pensando cambiarlas pero cuando ya es tardecita y el sol ya está bajando ya como que está no tan está tan calientote ya está el sol allá de aquel lado bajito se ven claritas es lo que digo el tiempo no entiendo cómo se descontrola la iluminación con el sol así que yo creo que las voy a cambiar no estoy como convencida con estas luces solamente por ese simple hecho de que cambian bastante el color miren no sé no me siento a gusto así que las voy a quitar voy a ver cuánto cuesta si me conviene quitarlas y veo que me sale muy caro pues no porque yo pensé que solamente podíamos quitar el foquito y no es así tenemos que cambiar toda la pieza toda la corona y a lo mejor va a costar más caro solamente por por cambiar toda la corona a ver que poco a poquito a lo mejor les voy cambiando si veo que están muy caras chicas ya está la comida y me voy a poner los pedazos más quemaditos ya saben que a mí me encanta los quemaditos y esos se me pasaron un poquito así que es lo que me voy a poner en mi plato los más tostaditos y aquí está el macaroni que hice y esta va a ser nuestra cena así que aprovechito a los que estén cenando esto vamos a comer en esta noche adivinen dónde voy voy a recoger a mi a mi Emily ya casi sale Leo 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 está enojado está ladra ladra quién sabe quién hey Leo huele a puro pollo frito es lo malo que el pollo es bien escandaloso cuando uno lo fría en aceite pero huele bien rico es escandaloso y huele rico a la vez y cuando fríes pollo se te se te pega todo el aroma en la ropa y en el cabello en todos lados así que llegando me voy a bañar saben lo que quiero hacer esta noche no me he metido a mi tina desde que nos mudamos desde antes ya todas la usaron ya la usó Emily ya la usó Wayne me dice papá todavía tampoco no la usa pero yo no la he usado y tengo ganas de meterme y relajarme y estar acostadita un rato ojalá pueda hacerlo esta noche ojalá y me despediría ¡perdé! no, espera, espera ¡mío! ese hombre es mío ¡amel, espero mío, mío, mío para siempre! ¡Para siempre! ¡Es que! ¡Ay, Emily! ¡No me dejas estar en mis ochentas! ¡Ew! ¿Puedes hacer una última semana porque realmente quiero verlo ahora Veo que lo haga todo el tiempo ahora. Ahora está con todas las chicas. No, no lo patees, Emily. Te parto la máquina. Mira, estoy enseñando mi tarjeta. No tengo sin dinero. Debo si no tengo. Voy a echar gas. Además que Emily me está quitando mi dinero que quería comprarse algo. Vamos a llenar el tanque, chicas, porque la semana es larga y el fin de semana es mucho más largo. Así que hay que traer gas para cualquier momento. Para andar paseando. Para mañana salimos todo el día a la calle. Ay, Dios mío. Ya casi. Ya casi termina nuestro día, chicas. Vamos a ir a la casa a arreglarnos para dormir. A bañarnos, a quitarnos este aroma a pollo frito. Y pues sí, se acabó nuestro día de hoy. Nuestro día miércoles, mañana es jueves, si Dios quiere. Mañana me traen la camita de mi Winnie. Está emocionado porque va a tener su camita. Y yo también estoy emocionada por él. Así que va a ser un día emocionante para él. Pero bueno, mis chicas, yo creo que aquí me voy a despedir. ¿O qué? ¿Me despido en la casa o aquí? ¿En qué ustedes piden? Que se no se vaya, que se vaya, que no se vaya. Ustedes díganme, voten. ¿Que me voy aquí o me voy en la casa? Emily va a hacer un haul de lo que compró, de snacks. Ok, tú vas a decir. Habla, no te jura. Lo primero que compró, y no hablas. Fueron los pretzels de chocolate. ¿Qué más? ¿Compraste estos? Hi, Emily. Más pretzels de chocolate. Ma, estos son tan buenos. ¿De verdad? ¿Me vas a dar? Eww. Y se compró el fuego para su panza, para que se le quemen las tripas, para que le quemen las lombrices, y su Gatorade, como siempre. Gatorade. Gatorade. ¿Por qué se dice así? Porque ahí se dice en México, Gatorade. ¿Verdad, chicas? ¿Ya no se dice Gatorade? No. ¿En México? Gatorade. 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 ¿Por qué se quiere decir? A ver, ya se que saben. No me tienes que decir, no me gusta. No quería nada más. ¿Qué? ¿Se oye bien? O sea, huele mucho a chocolate. Ok, ya vámonos. Por fin. A la casita, si Dios quiere, lleguemos con bien. Primeramente Dios, vamos a llegar con bien. Emily cocinó pollito bien rico. Quiero que lo pruebes. ¿Ves la playera? ¿Ves? Acabo de llegar a casa y Mr. Papa ya me puso mi cortina para los niños. Miren, se ve bonita. La quise comprar blanca porque como que se hace más luz. Como que refleja más intensidad de luz. Oh, es gel. ¿Cómo se llama? Gel. Oh, gel. Sí, mi amor. O gel. ¿Por qué se llama así? No sé. Cuando hay tres bonos y flavors, ¿no? Los de arriba y los de abajo. Muévelo así. ¿Ah? Sí. Lola es así, mira. Ajá. Recio. Recio. Más recio, güey. Quiero que te saques la sangre. Ay, mi Winnie. Ya todos están en cama, Mr. Gringo. Ya está hasta rocando. Y mi Winnie se vino a acostar aquí. Y ya se durmió. En mi cama. Y ahora, ¿dónde me voy a acomodar yo? Traigo este greñero, chicas. Me voy a bañar. Y adivinen dónde me voy a echar. Me voy a poner en mi tienda. Ay, primera vez que la voy a usar. Y estoy bien emocionada porque no me he puesto ahí como una sirena. Ya todos nadaron como pescados, menos yo. Así que me voy a echar un relajamiento. Me voy a relajar por todo este día tan ajetreado. Y pues ahorita voy a aprovechar que ya todos están dormidos. Como es mi primera vez haciendo esto, no sé qué arrimarme cerca de mí. Ok, ya sé que me voy a arrimar. Este, me voy a traer. ¿Dónde está? Oh, tengo este, mi exfoliador. Voy a usar este para exfoliar mi cuerpo. Necesito un rastrillo para de una vez echarme las patas peludas. ¿Dónde están mis rastrillos? ¿No tengo? Yo creo que a mí se los llevo todos para el baño. De ella porque tenía aquí nuevos y ya no los tengo. Bueno, aquí están como un reno. ¿Qué más? ¿Qué más se ocupa para echarse a la tina? Si quieres poner música, aquí tengo mi esteta de la música. Pero no voy a poner música. Voy a ver algunos cuantos videos ahí acostada. Ojalá no se me caiga mi celular porque ahí sí voy a estar más bendito. El asunto. Y creo que voy a usar uno de estas. No me quiero. Ay, este huele riquísimo. Huele riquísimo este. Pero ¿saben qué? Tengo ganas de probar una de estas bolsitas. No tengo mucho para la tina porque nunca en mi vida había tenido tina. Bueno, sí tenía tina, pero no así como de estas. Voy a usar. Yo creo que es un paquetito por la tina. Está perfumado. Así que voy a ponerme este de aquí. Coconut lime. Este coco con limón. Y pues me voy a acercar la toalla. Creo que eso se ocupa. La toalla. Esta está limpia. Y para mi cabello. Ay, no. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo voy a poner aquí cerquita de mí. Y creo que ya es todo mi shampoo. Y ya es todo. Ya es todo. Ok. Y vamos a echarlo, chicas. Es como una ranita. Ok, déjenme. Me despelucó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!